El estar ahí, persistente, y saber qué es lo que quieres, es lo que al final hace una carrera. Cristian, ¿qué se necesita hacer para ser la estrella del momento? Híjole, ahorita está cañón, ¿no? Pero yo creo que la estrella del momento, pues es que del momento habla del momento, ¿no? Entonces, realmente eso pasa muy rápido. Yo creo que lo que la gente tiene que procurar es ser una estrella, una estrella que se quede ahí, porque la estrella del momento está nada más un momento y después puede ya no estar. ¿Tú llegaste a pensar que tu carrera iba a ser momentánea? Pues, mira, la verdad es que no me gusta pensar mucho. Yo vivo en el presente, en el aquí y a la ahora, y siempre lo he hecho así, y creo que eso me da una paz y una felicidad.